Las chinas, cántaros chinas. Los sacerdotes chinas, la cultura shangkai, plasmó en su cerámica la representación de diversos personajes de su sociedad según su jerarquía. Los sacerdotes, cumplieron un rol importante para el desarrollo político, social y económico de esta cultura. Entre las representaciones más numerosas están los sacerdotes, que se caracterizan por llevar una copa con sus dos manos a la altura del pecho. Estos cántaros son conocidos como chinas por la pintura facial que llevan en los ojos. Son cántaros ovoides de cuello ancho que presentan una efigie con rasgos faciales. Y adornos y decoración aplicada de miembros en el cuerpo de la pieza. Las piezas muestran detalles como los cullares, las orejeras y los vasos, juntos agarrando un vaso. Las chinas, cántaros chinas. Gracias. 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 Gracias.